En el vídeo de hoy te muestro cómo preparé esta rica hamburguesa, la cual inicialmente no sabía si iba a ser vegetariana o vegana. ¿Te gustaría saber cuál es la diferencia? Acompáñame y compruébalo. Cuando me propuse elaborar este plato quise hacerlo vegano, de hecho el nombre que tenía el plato originalmente era hamburguesa vegana, sin embargo pronto me di cuenta de que probablemente tendría un número más limitado de personas a la que iría dirigido, así que opté por una versión vegetariana. Hablando de vegetarianos y de veganos te confieso que yo mismo tuve confusiones al inicio sobre estos términos. Una persona vegetariana no consume alimentos de origen animal, como la carne o el pescado. No obstante, existen grupos dentro del vegetarianismo que sí permiten el consumo de alimento de origen animal, como el caso de la leche, el queso o los huevos. Tanto los vegetarianos como los veganos eligen no comer carne y pescado. Sin embargo, el veganismo es una forma más estricta de vegetarianismo, que prohíbe el consumo o uso de cualquier producto que provenga de animales, incluyendo lácteos, huevos, miel, artículos de cuero, lana y seda. ¿Por qué no hacer entonces una hamburguesa vegana y sí vegetariana? Esta hamburguesa es vegetariana porque tiene ingredientes de origen animal, como el huevo, por ejemplo. Las hamburguesas veganas pueden hacerse con una gran variedad de ingredientes, como legumbres, tofu, que es este queso de soya, el seitan, que es un preparado alimenticio base de gluten de trigo, cereales, verduras, etc. También se puede combinar con tus ingredientes favoritos, como por ejemplo la mayonesa vegana, que es un tipo de salsa tipo mayonesa que no lleva huevos, también lechuga, tomate, guacamole, en fin, con lo que más te guste. Yo estoy utilizando hoy, como salsa principal, mi versión de salsa guancaína, junto a salsa de tomate ketchup y salsa de maíz dulce amarillo. El primer paso consiste en preparar la salsa guancaína, y para ello estoy cortando cebolla en brunoise, la cual llevo a la sartén para saltearla junto a unos dientes de ajo y un par de cucharadas de aceite de oliva. Mientras esto sucede, me dedico a cortar los pimientos amarillos utilizando un corte mirepoix. La razón de utilizar este tipo de corte es porque todos los vegetales se llevarán al mixer o a la licuadora, para producir la salsa junto al resto de los ingredientes. El tiempo de salteado es de unos 10 minutos aproximadamente, así que aprovecho de agregar un poco de sal y pimienta para sazonar ligeramente. Como me gusta un poco la acidez en la salsa, agrego un poco de vinagre de sidra de manzana y algunas especias, que vienen combinadas en este polvo 7 especias. Esta es una de las razones por las que te digo que es mi versión de salsa guancaína, porque incorpora algunos otros ingredientes que no son usuales en esta salsa. Después de unos 15 minutos salteando mis vegetales, apago el fuego y espero que se enfríen un poco para llevarlos a la licuadora junto al queso y la leche. Se dice que en Perú cada cocinero tiene su propia receta de salsa guancaína. Esta es una salsa muy apreciada que se encuentra con frecuencia en todas las mesas de ese hermoso país. Hay quienes aseguran que se la comen sola con cuchara, de lo rica que es. Si tienes la facilidad, puedes simplificar y apegarte más a la receta original, utilizando pasta de ají amarillo, que no es difícil de encontrar fuera de Perú. Hay quienes incluso agregan queso crema, me refiero al cream cheese, como se le llama en la república dominicana, o queso feta, en lugar de queso fresco. Y en lugar de leche completa, utilizan crema de leche o leche evaporada. Asimismo las galletas de sodas que nunca se dejan de lado. Yo estoy utilizando leche completa porque deseo obtener dos componentes de esta preparación. El primero, una salsa muy ligera, la cual envasaré en un frasco de estos de salsa. Y el segundo, una crema espesa que será la que utilizaré como base para mi hamburguesa. Muy bien, entonces procedo a licuar todos los ingredientes y observa la textura que alcance la licuadora. Voy incorporando poco a poco cada componente. Y al completar, entonces llevo a un tamiz o colador mi preparación para separar, como dije, la salsa ligera de la pasta gruesa. Aquí tienes el resultado. Ahora continuamos con la elaboración de la hamburguesa propiamente dicho. El procedimiento es similar. Vamos a saltear pimientos, esta vez rojos y amarillos junto a cebollas, en una sartén con aceite de oliva, y seguidamente incorporamos una cucharadita de salsa hoisin, así como dos cucharaditas de salsa de soya ligera. La salsa hoisin, que en chino se dice ai shien, significa salsa de frutos de mar. Sin embargo, esta salsa no contiene marisco como ingredientes. Más bien, es similar a la salsa agridulce, la cual se elabora con soya fermentada, a la que se agrega ajo, vinagre y ají picante. Sus sabores más suaves que la salsa agridulce, y tradicionalmente se elabora con batata o boniato, depende como le digan en tu país. Ahora un toquecito de acidez para contrarrestar el dulzor de los ají y de las especias. Aquí le ponemos entonces un poco de vinagre de sidra de manzana, y observa que tras unos 10 minutos salteando a fuego medio bajo, se puede ver que los vegetales se han ido dorando, señal de que están en el punto deseado. Ese es el momento de retirarlos del fuego y extenderlos sobre una placa de metal, de la que se utilizan para hornear. De esta manera se van a enfriar un poco más rápido. Ahora vamos a utilizar un mixer para cortar los vegetales a un punto que no sea una pasta, sino más bien se le puedan notar los trocitos. Fíjate la consistencia que he logrado. A estos vegetales le voy a agregar un huevo entero y pan rallado. También es momento de verificar la sal y colocar un poquito de pimienta si es de tu gusto. Aunque estoy utilizando pan rallado, que es como tradicionalmente se hacen las albóndigas, no voy a freír mis hamburguesas. Más bien las llevaré al horno. Con esto trato de quitarle un poco de humedad y que sea más manejable, evitando que se arropa con facilidad. Ahora me estoy apoyando en estos aros de cocina para hacer la forma de la hamburguesa y asegurar que no se derramen los vegetales, que todavía están bastante húmedos. Si tienes la oportunidad te recomiendo que le deje un poco de frío a la hamburguesa de vegetales. O sea, la lleves a la nevera, para que se compacte mejor y facilite el proceso de horneado. Incluso, si lo deseas, puedes entonces llevarla a una sartén, como se hace con las hamburguesas de carne tradicional. Yo las estoy llevando al horno con una temperatura de 350 grados Fahrenheit por un periodo de 20 minutos. Como te dije, el objetivo primordial es extraer un poco de humedad de la hamburguesa, aunque también cocer el huevo, que se le colocó crudo, ya que el pan y los vegetales, ambos están cocidos. Una vez se hornearon mis hamburguesas, entonces llegó el momento de prepararlas. Para eso estoy colocando los panes rebanados en un grill, ya que me gusta la textura que alcanza el pan tostadito. Y comienzo entonces el armado de la hamburguesa. Aquí utilizo una base de crema de ají amarillo en ambas partes del pan y agrego un poco de salsa de tomate ketchup, al igual que un poco de salsa de maíz dulce amarillo. De esta salsa te hablaré en otro programa en este canal. Es una salsa muy rica y fácil de preparar. Aunque son componentes dulces, no son empalagosos, es decir, no son un postre. Ahora es el turno de colocar la hamburguesa, la cual estoy coronando con estos brotes de alfalfa, que son espectaculares para este plato. Aportan el elemento de frescura y una textura en boca inigualable. Y en la parte superior, un poquito de salsa de ají amarillo, aquella que era mi primer componente ligero. Te recomiendo que prepares este plato en cuanto te sea posible y experimente con los ingredientes que más te gusten. Yo aquí le puse todo este encurtido de jalapeño que le dio otro carácter a la hamburguesa. Puedes usar queso si te gusta u otra cosa. Así que aquí tienes el resultado. Un plato que resultó ser muy rico. Incluso me sorprendió, porque no me esperaba encontrar tantos sabores en un solo plato que hicieran de mi almuerzo. Una experiencia totalmente diferente. Con estas imágenes te dejo, deseándote como siempre, buen provecho.